En viva la mañana, la psicóloga licenciada Raquel Sosa. Hola Raquel, ¿cómo la querés? Gracias, gracias. Como dice Pablito, hacemos terapia, ¿eh? Hacemos terapia. Vamos a hablar hoy de un tema que pasa mucho, se repite, ¿no? En las parejas, en las consultas. Parejas tóxicas. A ver, ¿cómo es esto? Sí, la verdad que esto es un término que se ha usado desde los últimos años, ¿no es cierto? Pero es como el mismo hecho que venimos hace siglos, por ahí viviendo, en las parejas. Que es como parejas enfermizas. Exactamente. En definitiva, la acción de uno en el otro es perjudicial. O viceversa, ¿sí? Lo que sabemos que en las parejas generalmente hay una retroalimentación de conductas, de emociones, de actos, ¿no? Pero puede ser que uno de ellos sea quien produce en el otro este sentimiento de desvalorización, de descalificación. Se le va bajando la autoestima a la persona. No sabe por qué, ¿no? Porque esta persona, cuando, bueno, se casaron o cuando comenzaron una relación, todo parecía muy bien. Pero de pronto, siempre, al final va quedando una sensación de malestar, ¿no? En una discusión, en vez de tener una discusión normal, siente que esta, suponete la persona B, es que da con la sensación de que es la culpable, no debió hablar, ¿no es cierto? Uy, ¿a por qué se animó a hacer tal cosa? Porque la otra persona siempre le deja un plus de malestar, ¿no? Y de culpabilización respecto a lo que pasa en la pareja. Bien. Por supuesto. Lo bueno sería que se den cuenta de que esto pasa. ¿Cómo estar atentos a las señales y cuáles son las que hay que tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, el tema de la paridad en la pareja, ¿no? Esto es importante. Por algo se llama pareja. Ambos deberían tener la misma posibilidad de decir lo que sienten, de decir lo que piensan, de poder exponer sin miedo. Igualdad de condiciones. Exactamente. Desde la teoría y desde la práctica. Pero a eso hay que pautarlo desde el principio. No suponer que ante tal cosa el otro va a reaccionar de tal manera. Cuando ocurra, ponerlo sobre la mesa y ver realmente cómo se va cada uno desenvolviendo con esto. Y si en el primer momento uno se enojó, el otro a lo mejor empieza a decir, no, de esto parece que o hablo menos, o no lo hablo, o lo paso por alto, o me hago cargo yo, para que el otro no se enoje, no se moleste, no se perturbe. ¿Los celos forman parte de todo esto? Sí, son un ingrediente, por supuesto, negativo. Sabemos que los celos es todo un tema, ¿no? Sí. Hay gente que piensa que un poquito de celos es indicador de que me quiere, de que me cuida, pero en realidad, hablando en parejas maduras, no deberían tener sentido, ¿no? Porque eso implica inseguridad, miedo a perder a la persona. Y si algo de esto estoy sintiendo, tengo que pensar, ¿qué me está pasando que estoy tan insegura en relación al otro? Porque la base es la confianza. Y si no hay confianza, o sea, todo lo que va quedando es como prearmado y medio artificial. Esta persona, que creo que tengo al lado a la cual quiero y elegí, al final la tengo que seguir, la tengo que perseguir, tengo que sondearla, ¿no? Tengo que discutir porque no le creo, tengo que buscar a otras personas terceras para que me digan lo que él hace, se instaló la desconfianza y eso no es una pareja funcional. Totalmente. Ahora, ¿uno se va haciendo así o generalmente ya una de las dos personas lo fue siempre, tuvo estas características y por ahí explotan o afloran cuando ya estamos en pareja? Es decir, las dos cosas, ¿sí? Conozco muchas parejas que realmente las parejas previas, digamos, ¿no? En sucesos previos con otras personas no tenían esto. Pero con esta persona con la cual están conviviendo ahora, ahí aparecieron un montón de indicadores que la pusieron en esta posición de inestabilidad y aparece en esta capacidad de celos. En otros no, siempre lo fueron. Ahora, ¿una pareja tóxica implica que lo ideal o un principio de la solución es alejarse, separarse o tratar el tema, encontrarle la vuelta, buscar la ayuda? La realidad, como siempre decimos, ¿no? Cuando uno detecta que hay indicadores dentro de la pareja que nos hacen daño, a lo mejor a los dos, ¿no? No está, no está bueno. Exactamente. Vos acabas de decir la palabra. Ya no hay salubridad mental, ¿no? Ni psicofísica ni emocional. Si nos estamos haciendo daño, sería bueno concurrir a alguien que nos ayude, ¿sí? Y si el otro, cualquiera de ellos no quiere ir, que vaya uno aunque sea. Entonces que empiece él a rever qué es lo que nos está pasando. Si después de haber aplicado, como siempre decimos, todos los recursos, la cuestión no va, siempre la última instancia será la separación. Pero tratemos de buscar primero ayuda. Me viene dando vueltas esto. ¿Quién es más tóxico, el hombre o la mujer? Y bueno, pero vos sabés que no podemos contestar eso, ¿eh? Claro. Nos encantaría decir que ellos son más tóxicos, ¿no? Son ellos los que empiezan, que son celosos, inseguros. Pero nosotros somos tremendas también. No, por supuesto, las mujeres tienen sus formas. ¿Cómo arranca esto? El puntapié inicial. De poder detectar que hay algo que está mal. Totalmente. Insisto, yo creo que la sensación de malestar permanente, ¿no? De miedos que aparecen, de inseguridad a poder ser uno mismo, ¿no? A no poder seguir afrontando los proyectos naturales, cotidianos, a ser espontáneo, a ser como uno es normalmente. La violencia, la violencia física. Porque tengo miedo a esto, vos acabas de decir, a la reacción del otro, que puede ser verbal, emocional o física. No hablemos de la sexual, que también existe, pero supongamos que las parejas, naturalmente, no lleguemos a esta. Pero sí puede haber indicadores de estas otras. Eso ya es un indicador que algo no anda bien. Y el hecho de que alguien sea violento y el otro se calle y no haga nada, sin darse cuenta, a veces lo que hace es alimentar la acción de poder que está teniendo este primero. Ojo, hombre o mujer, ¿no? Y el amor acá también se confunde un poco, ¿no? Por supuesto. Esto de si es una necesidad, un capricho, o si realmente hay cariño y ganas de salir adelante. Exactamente, porque a veces detrás de lo que uno dice que es amor, que realmente es una relación amorosa, etc., lo que hay son personalidades dependientes, de un lado o del otro. Entonces, esta personalidad dependiente, con tal de no perder a su amor, ¿sí?, aguanta cualquier cosa. Y ahí es donde vemos una señal de que algo no anda bien y que hasta qué punto esto es amor realmente. Y no lo que hay es adicción o una gran dependencia, una gran personalidad inmadura, que necesita un otro como soporte. Ya no importa cómo sea, para que yo pueda seguir sintiéndome valorada con una cierta autoestima. Bien, el amor es para ser feliz, para disfrutar. Pero, por supuesto. Para quererse, para construir. Cuando ya no sentís esto... Y ¿sabés qué? También es interesante saber que en el amor uno es uno. No puede ser que porque yo ame al otro, yo dejo de ser yo, para que el otro se florezca. Nosotros, chicas, las mujeres, que vivimos pendientes de los... Exactamente, eso sí es bastante femenino. De este voy contando, ya que me ha preguntado cuestiones de género, eso se va perdiendo. Bueno, es muy ancestral, pero hay que trabajarlo. Y para eso hay que tener una buena autoestima y quererse mucho. Ay, Raquel, ¿cómo la queremos, Raquel? ¿Dónde la encontramos? La cera 114. Perfecto. Nosotros tenemos también los teléfonos en producción para la gente que quiera consultar. Siempre el primer paso es eso, buscar ayuda. Totalmente. Una vez que detectás que hay algo que no está bien, o en vos, o en él, o en los dos, o en la familia, en alguien, a buscar ayuda. Raquel, la queremos tanto, tanto. Gracias, Ceci, un gusto. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, me voy con los...